El Señor nos bendiga ricamente. He pasado unos días muy lindos aquí. Y desde que llegamos, disfrutar de la hospitalidad de todos ustedes, las atenciones del tiempo de la conferencia, conocer hermanos, fundirse en un abrazo, comer. Tengo la esperanza de comer comida colombiana después del servicio. Estoy en ayuno, no necesariamente en oración, pero pensando en lo que vamos a hacer después del servicio. Lo que puedo decir, puedo decir que realmente han sido unos días muy maravillosos. Me acompaña Miguel Ángel, una de las personas cercanas a mí en el ministerio. Gracias por asistirme, por acompañarme casi en todos mis viajes. Y pues vinimos con nuestro amigo y hermano Jairo, que ha sido también de bendición para nosotros. Así que muchas gracias. Que las personas sigan haciendo lo que están haciendo para la gloria de Cristo. Y todo esto confirma que somos nosotros los que hacemos la diferencia, las personas. Y que la felicidad no está en los lugares, sino en las personas que lo habitan. Así que muchas gracias y Dios les bendiga ricamente. Yo quisiera compartir un pasaje de las Escrituras que nos habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente usted dirá, pero así que es el Evangelio, ya eso es todo. Yo soy cristiano o cristiana de mucho tiempo, por lo tanto yo sé lo que es el Evangelio. Y pues hay temas que cuando uno oye el título, uno tiene la tendencia de pensar, bueno, me interesa. No había escuchado eso, no me llama la atención, o sí es interesante. Y el Evangelio probablemente cuando lo escuchamos, bueno, el Evangelio sí, yo soy cristiano y punto. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura, porque es en la Escritura que nosotros vamos a ver el punto de partida para nosotros saber lo que es el Evangelio. Hay términos en las Escrituras que nosotros podemos encontrar una definición por medio de una oración. Por ejemplo, si nos preguntan qué es la fe, nosotros vamos a encontrar una definición de lo que es la fe por medio de una oración. Hebreo, capítulo 11, versículo 1, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una definición por medio de una oración. Pero muchos conceptos bíblicos nosotros no lo vamos a ver definido, cómo se define la fe. Sino que en vez de una definición lo que vamos a encontrar es una descripción. En otras palabras, vamos a encontrar una definición etimológica. La etimología estudia el origen de las palabras. Todos tienen una definición etimológica, pero no todos tienen una definición por medio de una oración. Y evangelio es una de esas palabras, encontramos una definición etimológica, viene del griego evangelión, que significa buenas nuevas, buenas noticias, pero ya, no más. No tenemos una oración que nos define qué es el evangelismo, qué es evangelizar, qué es evangelio. No lo encontramos, pero sí, en el pasaje que vamos a ver, vamos a encontrar una descripción. Y eso será suficiente para nosotros tener una comprensión acabada de lo que es el evangelio. Por eso, el título de esta exposición es, ¿qué es el evangelio? Así que, vamos a buscar en nuestras Biblias, pero primeramente, por favor, permítanme orar. Gracias te damos, Señor, por que podemos congregarnos y estudiar tu palabra. Te rogamos que en esta parte de la adoración, ahora tú hable a tu pueblo. Que a pesar de mis limitaciones, tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad, con claridad, y pueda estar siendo aplicada en cada una de nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor. Si hay personas que no te conocen, puedan conocerte por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les invito a que vayamos al Libro de los Hechos y leamos en el capítulo 8. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 26 hasta el versículo 39. Hechos, capítulo 26, capítulo 8, versículo 26 al 39. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y se fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco que continuó su camino gozoso. El Señor bendiga su palabra una vez más. Este pasaje es un pasaje que yo quisiera aclarar algunos términos para que nosotros tengamos una mayor comprensión del texto. Habla de un personaje principal que es Felipe y un eunuco, alto funcionario de la reina Candace de Etiopía. Etiopía para esa época era una superpotencia. Queda justamente al sur de Egipto, debajo de Egipto. Egipto no tenía la eminencia que tenía Etiopía en esa época. Él dice que era un eunuco, un hombre que había sido castrado porque se iba a estar sirviendo, no solamente directamente a la reina, aun cuando servían al rey y tenían acceso a la corte imperial, también tenían que ser eunucos. Entonces, este funcionario servía a la reina Candace. Candace no es el nombre de ella, es más bien un título como el César, el faraón. Entonces, conociendo ya esos términos, vayamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí en este pasaje, que nos va a dar una idea clara de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, nosotros podemos quizás tomar el riesgo de pensar que eso es algo que nosotros hemos creado. Hay cosas que nosotros en la iglesia hacemos e hemos implementado. Por ejemplo, nosotros tenemos la escuela dominical. Cuando nosotros vamos a la escritura, no vamos a encontrar el término escuela dominical. Sí se instruye, se estimula el estudio de la palabra de Dios, pero la manera en que nosotros lo hacemos y los conceptos que tienen y la estructura, nosotros no la encontramos en la palabra de Dios. Entonces, así nosotros encontramos cosas que la iglesia practica que son inferencias, es decir, las deducimos, son deducciones lógicas y nosotros las hacemos. Sin embargo, el Evangelio no es algo que nosotros hemos creado, ni nosotros lo inferimos, ni viene de una iniciativa nuestra. El Evangelio es una creación de nuestro Señor y es una iniciativa de Él, tanto como buenas nuevas, como mensaje, como también la divulgación de Él. Es decir, el contenido del Evangelio nace de nuestro Señor y también la acción de que se divulgue, de que se propague, también viene de parte de nuestro Señor. Y en este pasaje nosotros confirmamos esto una vez más. Y lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando pensamos en el Evangelio es que el Evangelio es una iniciativa del Señor. Eso no nos lo hemos inventado nosotros. Miren que los seres humanos han inventado muchas cosas. Se ha inventado el aire acondicionado, cuando se calor nos aclimatiza, estamos en un ambiente controlado, en una temperatura extraordinaria. He estado en sitios de muchísimo calor. Donde vivo hace mucho calor, pero cada vez que estoy en el aire acondicionado, hasta el sentido del humor cambia, porque el calor malhumora. Entonces, gloria a Dios por el aire acondicionado. Gloria a Dios por el caller ID del celular, que a veces te están llamando y tú te das cuenta a quién y dices, yo no voy a dejar que esta persona me venga a deprimir y a dañar el día en estos momentos. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que son especialistas en amargarte la vida. Entonces, tú ves el caller ID y yo digo, gracias Señor por el que inventó el caller ID. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque me previene de una mala noticia, porque solamente son portadores de mala noticia. Hay personas que nunca te llaman para darte una buena noticia, para decirte algo agradable. Cada vez que te llaman es para amargarte. Por eso yo tengo mi lista de los 10 más buscados de mi iglesia local. Y ahí está. Y que yo lo veo, digo, entonces doy gracias al Señor por eso. Pero el evangelio, nosotros no lo hemos inventado. Eso no es una invención nuestra, es una invención de nuestro Señor y la proclamación de Él es una iniciativa de Él. Vamos a buscarlo desde cuando los profetas recibían una emisión de parte de Dios, salía de parte de Dios y nosotros lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Vino a mí palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová. Y aquí vemos una nueva forma de venir palabra de Jehová. Un ángel del Señor habló a Felipe. No fue Felipe que estaba allí de brazos cruzados. Señor, ¿qué tú crees si me voy a tal lugar? No, un ángel del Señor habló a Felipe. Y ese término lo vamos a ver de manera indistinta en tres partes de este pasaje. Lo vamos a ver aquí en el versículo 26, lo vamos a ver en el versículo 29, lo vamos a ver en el versículo 39. En el versículo 29 dice y el Espíritu dijo. En el versículo 39 dice el Espíritu del Señor. En este versículo 26 dice un ángel del Señor. Todo eso es sinónimo de que la misión de proclamar el evangelio sale del mismo corazón de nuestro Señor. No salió de Felipe, sale de él. Nosotros evangelizamos, nosotros proclamamos el evangelio, nosotros hacemos todo lo que hacemos porque es un acto de obediencia al Señor. Es el Señor Jesucristo que le dice a sus discípulos ir y hacer discípulos de todas las naciones. Cuando nosotros vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que el primer mandato que Jesús le da a sus discípulos tiene que ver con la proclamación del evangelio. Marcos capítulo 1 versículo 17. Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombre. El último mandato de nuestro Señor Jesucristo también tiene que ver con lo mismo. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión de proclamar el evangelio es parte del plan de Dios. Él crea el evangelio, crea los medios de gracia para recibir el evangelio, crea también el acto de ir y proclamar el evangelio. Y aquí lo vemos una vez más. Y lo vamos a ver en todo el texto, el Señor involucrado en cómo Felipe se mueve. Dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a este carruaje. El Señor dirigiendo la proclamación del evangelio. Versículo 39. Al salir del agua el Espíritu arrebató a Felipe y no lo vio más. El Señor lo llevó a otro sitio. ¿Por qué? Porque el evangelio es una iniciativa de él. Él es el dueño. Nosotros no evangelizamos porque queremos, evangelizamos, proclamamos el evangelio, vivimos el evangelio. Porque el Señor es el dueño. Porque él es el que manda. Porque es parte de su plan que nosotros estemos subordinados a ese evangelio. Es parte de su plan que nosotros lo proclamemos. Es parte de su plan que nosotros lo anunciemos a toda criatura. Es una opción que hubiera pasado si el ángel del Señor, si el Señor le dice a Felipe, ve y proclama el evangelio. Y Felipe dice que no. Estaría en rebeldía. Estaría desobedeciendo. Pero usted sabe que ese mandato está vigente 24-7 para cada uno de nosotros. Y que si nos callamos, estamos en rebeldía. ¿Por qué? Porque el evangelio no es simplemente para que nosotros lo compartamos acá, en un púlpito. O cuando estemos en un ambiente controlado, es donde quiera que nosotros estemos. Porque es una iniciativa del Señor. El Señor siempre nos está diciendo, habla mi evangelio. Comparte lo que yo te he dado. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón, tiene una historia hermosa que contar. Y es la historia de la redención. De una persona que iba rumbo a la perdición eterna. Y ahora está rumbo a la salvación eterna. Que comienza esa salvación cuando nosotros recibimos el evangelio de Jesucristo. Ya somos salvos. ¿Qué hubiese pasado si Felipe no va? ¿Y qué pasa si nosotros no hablamos? Es lo mismo. El Señor habló a Felipe y fue. Pero el Señor nos habla constantemente. Y es discípulo de todas las naciones. Ese texto pudiera traducirse mejor diciendo, mientras va, habla el evangelio. Donde quiera que esté. No es que hay un orden. No. Donde quiera que nosotros estemos, vamos a proclamar el evangelio. No importa. Donde nosotros estemos, tenemos que hablar de Jesucristo. Como dijeron los discípulos cuando estaban frente a la Corte Suprema de los Judíos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo viajo con frecuencia. Y siempre es un reto para mí hablarle a una persona de Jesucristo. Sobre todo, porque ustedes me ven aquí, pero a mí no me gusta hablar en público. Pero a esto me llamó Dios. Imagínense. Tiene que gustarme obligatoriamente ya. Pero no me gusta. Es una paradoja. Pero es así. Soy tímido. Me sudan las manos. Puede ser el frío más grande y voy a sudar. Porque me da pavor sentarme. Soy tan tímido que mi esposa se me declaró a mí. No fui yo a ella. Y entonces pues ya estamos casados. Y gloria a Dios. Amén. Pero hasta ahí llega mi timidez. Y no estoy bromeando. Ustedes le preguntan a ella. Y ella se va a resistir, pero va a tener que decir la verdad. Y fue así. Pues en una ocasión yo estaba en un aeropuerto, en el Gate, ya para abordar el avión. Y había un señor como de 75 años, con una apariencia un tanto extravagante, porque estaba vestido como un reguetonero. Ustedes saben cómo son los reguetoneros, ¿no? Tenía unos pantalones hasta las rodillas, con una talla anchísima. La gorra, la visera estaba para todos los lados, menos para el frente. Tenía una enorme cadena para los que no conocen ese mundo del reguetón. Eso se llama blin blin, que casi lo encorvaba. Y allí estaba el señor, como que no, no era acorde su edad con la indumentaria que él tenía. Pero allí estaba. Y estaba llamando la atención. Y como que todo el mundo estaba escandalizado por aquel contraste que él exhibía. Y yo lo vi. Y también me llamó la atención. Bueno, llaman a abordar el avión. Me siento en el asiento que me corresponde. ¿Quién se me sienta al lado? El señor. Normalmente, gracias. Normalmente cuando yo me siento en un lugar público, yo le oro al señor. Señor, dame palabra por aquello de mi timidez. Dame palabra para hablarle a esta persona. Dame una señal de cómo yo me voy a introducir. ¿Por qué? Porque yo sé que el evangelio no depende de mi estado de ánimo. No depende de que si yo quiero o no. Depende de que es un mandato. De que es una iniciativa de Dios. Y es muy fácil venir y hablar conferencias. Pero como estilo de vida. Estamos hablando del Salvador. Y esa pasión y ese fuego debe quemarnos nuestros corazones. Y no deberíamos de sentirnos tranquilos si nosotros no estamos obedeciendo al señor. Este que está aquí, este personaje, venía de predicar a multitudes en la ciudad de Samaria. Ahora el señor lo está llamando a un lugar que él no conoce, desértico, a predicarle a una sola persona. Pero fue porque el evangelio es una iniciativa de Dios. Y nos dice a nosotros los predicadores. No es simplemente estar en la conferencia y hablarle a la conferencia. Y hablarle en un ambiente controlado a los creyentes. Tenemos que estar dispuestos a ir donde el señor nos mande. Porque el evangelio es de él. Normalmente ando con un libro. Y leo. Y saco mi libro y me pongo a leer. Pero contrario a lo que yo hago. O yo hacía. Normalmente que oro al señor para que me ponga palabra para ministrarle a la persona que tengo a mi lado. En ese momento no dije nada. No ore. Yo no voy a hablar con ese señor que está ahí al lado mío. Ignore. Y él toma la iniciativa. Y me dice. Hola. Digo yo. Hola. Y mete la cabeza entre mi cara y el libro. ¿Y qué usted está leyendo? Y yo tomo el libro y le digo. Un libro. Y entonces él coge la portada y dice. Ah, pero esto es un libro cristiano. Y se quita la gorra. Y me dice. Yo estoy muy mal. Y necesito de Dios en mi vida. Díganme ustedes. ¿De quién es el evangelio? ¿De quién es el evangelio? Es de Cristo. Y yo le hablé del señor. Le prediqué. Todo el vuelo. Hablamos del señor. De su vida. Él no recibió el evangelio. Ni me dio una muestra de arrepentimiento. Pero yo cumplí. Él me dijo. Yo le prometo a usted. Que yo le voy a entregar mi vida a Cristo. Lo que pasa es que tengo que resolver un problema. Ya yo había entrado en confianza con él. Yo le dije. Usted no es ningún sicario, ¿verdad? Que va a matar a una gente y después se va a arrepentir. No, 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 no. Porque es que me diga que tengo que resolver un problema primero. Imagínese. Entonces, el evangelio es del señor. Felipe venía de predicarle a multitudes y de un ministerio súper exitoso en Samaria. Ahora tiene que venir de la ciudad al desierto. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje es que el evangelio no solamente es una iniciativa de Dios. En segundo lugar, es urgente. No hay tiempo que perder. Aquí nos dice en este versículo 27 que cuando el señor le dice a Felipe que se vaya a ese lugar. El versículo 27 comienza con una frase que me llama la atención. Dice, él se levantó y se fue. No comienza una serie de réplicas de que a dónde yo voy. Y de dónde yo voy a dormir. Y qué condiciones hay en aquel lugar. Cosas que normalmente hacemos nosotros. Que aquí es que yo le voy a hablar. Señor, tú sabes que mi ministerio es en la ciudad. Tú sabes que yo además le hablo a cierto tipo de personas. Cómo ahora tú me vas a llevar a aquel lugar. No. El creyente solamente tiene una misión. Obedecer lo que el señor le ha mandado. Cuando el señor llama, Dios respalda. Él provee los medios. Y aunque perdamos la vida. Aunque nosotros nos enfermemos. Y aunque nosotros tengamos dificultades. Todo eso repercuta para nuestro bienestar. Si estamos en obediencia. Nosotros tenemos la tendencia a decir. Y Dios me respaldó. Y Dios obró. Se abrieron puertas. Se convirtieron gente. Yo no me enfermé. No. Si Dios te llama. Y en medio de esas acciones. Correspondiente al llamado. Nos enfermamos. Tenemos contratiempo. También eso lo orquestó Dios. Para nuestro bienestar. Aunque nosotros no lo entendamos. Cuántas personas han muerto. Cuántas personas no han tenido. Muchísimo contratiempo. En el ejercicio de la obra del señor. Lo que nosotros estamos llamados. Es a ser obedientes. Felipe simplemente se levanta y va. A donde el señor le llamó. Nosotros tenemos muchos temores. Y uno de los temores que tenemos. Es el temor que produce la inseguridad. Y la inseguridad viene por aquellos elementos. Que nosotros no tenemos control. Nos sentimos seguros. Cuando nosotros tenemos control. Pero se nos olvida. Que Dios tiene control de todo. Pero tenemos esa lucha. Nos sentimos mejor. Si nosotros tenemos el control. Porque inconscientemente creemos. Que si nosotros tenemos el control. Es mejor. ¿Cómo nosotros nos sentimos mejor? Si vamos donde el médico. Y el médico nos da un diagnóstico. Y nos dice. Esto que usted tiene. Yo lo puedo curar. No se preocupe. Que yo. Conozco el tratamiento. Y usted se va a recuperar totalmente. O que el médico nos diga. Mire. Eso que usted tiene. No tiene cura. Pero si Dios quiere. Él lo puede sanar. Decimos que tenemos fe. Pero normalmente. Nuestra fe está puesta. En lo tangible. En lo que nosotros podemos comprar. Podemos obtener. O podemos beneficiarnos. Materialmente de eso. Felipe. Felipe nos está mostrando. Que él no sabe a dónde va. De ello. Hay una nota editorial. En el versículo 26. Donde dice. Esto es un camino desierto. Y los caminos eran peligrosos. Recuerden que en la parábola. Del buen samaritano. Era un hombre que iba por un camino. Recuerden que Pablo. En segunda a los corintios. Capítulo 11. Versículo 22. En adelante. Está mencionando los peligros. Que él sufrió. Y una de las cosas que dice Pablo. No es peligros en el camino. En otras palabras. Las personas viajaban en caravana. Porque siempre estaban los forajidos. Por todas partes. Para ver a quien asaltaban. Y el Señor le está diciendo. Tú estás aquí. Rodeado de muchedumbre. En un ambiente seguro. Ahora vete al camino desértico. Y ve allí. Su seguridad estaba en juego. Pero Felipe ya sabe. Que si el Señor llama. Él respalda. Y no importa lo que nos pase. Si el Señor nos llamó. Y en el ejercicio de ese llamado. Vienen inconvenientes. Vienen problemas. Él tiene un propósito. ¿Cuántos misioneros no han muerto. Por la causa de Cristo. ¿Son fracasados? ¿Desobedecieron? No. Todo esto forma parte del plan de Dios. Y aquí. Las. Repeticiones y las recurrencias. Al Señor. Nos indican que Él tiene control. De todo lo que está. Aconteciendo. Entonces el Evangelio es una iniciativa de Dios. El Evangelio es urgente. El Evangelio en tercer lugar. Tiene que hacerse. Con diligencia. Porque puede ser que sea urgente. Y yo vaya. Lo que tenemos hijos. Sabe que a veces mandamos a los hijos. A recoger el cuarto. Ve. Y van zapateando. O dan muchas vueltas. Cómanse la comida que nos vamos. Y comienzan a jugar con la comida. No. La obediencia. Tiene que ser inmediata. Pero tiene que ser. Con buena actitud. Miren lo que dice este. Versículo 30. Y el. El versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe. Ve y júntate a ese carruaje. Versículo 30. Cuando Felipe. Se acercó. ¿Cómo? Corriendo. Porque aquel es un carruaje oficial. Probablemente. Este funcionario va con sus escoltas. Con sus séquitos. Y Felipe lo ve. Le va a hacer seña. Y él se va a desmontar. O se va a detener. No. Él siguió. Es un extraño que hay en el camino. Y Felipe tuvo que correr. Porque el carruaje no se detiene. Implica diligencia. Implica sacrificio. Si hay algo. Si hay algo que caracteriza al ser humano de hoy en día. Es que el ser humano de hoy en día. Como decimos en República Dominicana. No le gusta coger lucha. Vivimos en una cultura hedonista. Donde nosotros solamente le damos gratificación a todo aquello que le causa bienestar. Le damos apertura a todo aquello que le causa gratificación a nuestro sentido. Todo lo que me hace sentir bien yo le doy la bienvenida. Todo lo que me perturba, me molesta, yo lo desecho. Por eso llamamos también, algunos le llaman a esta cultura, una cultura de lo desechable. Una mujer queda embarazada, no le gusta el embarazo y aborta. Una pareja está unida, vamos a unirnos, no vamos a casar. Pero si las cosas funcionan mal, nos separamos. Y hay personas que viven cambiando de ciudad. Que viven cambiando de amores. Creyendo que con los cambios su vida va a cambiar. Y el problema, nosotros lo llevamos dentro. Nosotros somos los portadores de esto. Cuando Dios nos llama a hacer su labor, tenemos que hacerla con la diligencia que Él manda. No importa el sacrificio. Yo me imagino allí, Felipe corriendo detrás del carruaje. ¡Párate! ¡Detente! Exponiéndose a gente que Él no conocía. Pero cuando el Señor nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo con diligencia. Tenemos que hacerlo con prontitud. Dios salva. Dios tiene control. Los que se van a salvar, se van a salvar. Pero Dios tiene propósito con nosotros. En ese interín entre los que se salvan y nuestro llamado, nosotros vamos a crecer. El Señor quiere que nosotros cumplamos con lo que Él nos ha mandado. Y aquí vemos que Felipe se acerca corriendo. El Evangelio es una iniciativa de Dios. El Evangelio es urgente. El Evangelio requiere diligencia. Y vemos una cuarta característica en este pasaje. Es que Felipe le hace una pregunta al hombre. Entiéndese lo que Él es. La cuarta característica del Evangelio es que el Evangelio no se siente, se entiende. Nosotros somos muy dados a ser emocionales y sentimentales. Venimos al culto y si nos sentimos bien, el culto estuvo bueno. Si no nos gustó el culto, decimos, el culto estuvo como medio flojo. Y no sé lo que le pasó a Sergio. Y me vinimos preguntando que si el culto estuvo bueno. Y estuvo bueno el culto. ¿Y cómo se dio la noche de adoración? ¿Tuvo buena? ¿Qué hicieron los hermanos del grupo que cantó? Es que nosotros creemos que se trata de nosotros. Nosotros no tenemos que preguntarnos si a nosotros nos gustó. Lo que tenemos que preguntarnos, si eso que nosotros hicimos hace un rato, a Dios le gustó. Aunque yo no sienta nada, lo importante es que Dios está recibiendo lo que yo le estoy dando. El evangelio no es algo que se siente, que si yo me siento bien, que si me agrada lo que están diciendo, pues gloria a Dios, aleluya. No, el evangelio tiene que entenderse y después de entenderse, aplicarse en su vida. Y después que se aplica, si Dios quiere, entonces sentimos. Decía Martínez, que el alma humana está compuesta de emociones, mente y voluntad. Que todos los estímulos que nosotros recibimos, tenemos que procesarlos en nuestra mente. Y si eso es acorde a lo que la escritura revela, entonces le damos paso a nuestras emociones controladas que van a afectar nuestra voluntad. Pero nosotros recibimos las emociones, le recibimos los estímulos y nos emocionamos sin procesarlo. El evangelio no es algo que nosotros vamos a sentir, es algo que nosotros vamos a entender y es algo que nosotros vamos a hacer. No importa, déjeme decirle algo. En los años que yo tengo de creyente, yo recuerdo que cuando yo me iba a bautizar, bautizaron unos cuantos delante de mí y salían llorando. Y yo, ya yo sabía que iba a haber problemas porque yo no lloro muy fácil. Mire que yo me he dado golpe, me he majado con un maltillo y grito, guay, ponga la cara así como ustedes saben, pero no lloro. No es que yo no he llorado, yo he llorado muchas veces, pero no tengo las lágrimas tan cerca, las tengo hondas, por eso comienzo a llorar temprano. Y cuando a mí me bautizaron, yo quería como sentir algo. ¿Usted sabe cómo yo me sentí? Mojado. Me sentí que estaba obedeciendo a Dios y eso me hizo sentir bien. Lo que le dio paz y un sentido de gratificación a mi alma es que yo sabía que eso que yo estaba haciendo, a Dios le agradaba y eso me dio una sensación de paz. Y si a alguien la paz le produce llanto, pues gloria a Dios. Si algo, si a alguien la obediencia a Dios le produce un desmayo, allá a él. Pero a mí no me produce nada de eso, simplemente una paz interior. Hay personas que uno le predica el evangelio y dice, mira, todo eso que tú me estás diciendo es verdad, pero mira, yo voy a recibir a Cristo cuando yo lo sienta, porque yo no soy hipócrita, entonces de una vez comienzan a hablar de que son gente muy seria. No se trata de eso. Tú estás entendiendo. Yo cuando me convertí, sentí nada, pero entendí mucho. Y ¿sabe qué yo entendí? Que si yo me moría en esas condiciones, yo me iba al infierno. Eso sí yo lo entendí bien. Y me sentí mal. Aquí, Felipe le pregunta a este hombre, ¿tú entiendes el evangelio? ¿Lo entiendes? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Versículo 31. ¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe? Otras versiones dicen que otra gente me explique. Desde el versículo 32 hasta el versículo 35, nos indica lo que se hace con el evangelio. El evangelio tiene que ser explicado. Y hay razones teológicas para eso. El evangelio se da y nace en un contexto cultural muy diferente a nosotros. Si nosotros estamos leyendo un carruaje, aquí en la versión Biblia de las Américas, ¿qué es lo primero que le puede venir a la mente a una gente? ¿Un carro como el de hoy en día? Entonces, hay una serie de elementos y situaciones que tienen que ser explicadas. Y eso es lo que nosotros vemos en Nehemias capítulo 8, cuando él lee el libro de la ley, que había 12 intérpretes que le ponían el sentido, le explicaban a la gente lo que él estaba. Por eso no basta simplemente con leer el pasaje. Nosotros hemos leído el texto, pero lo estamos explicando, porque el evangelio hay que explicarlo. Y dice el versículo 35, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio. La palabra le anunció puede ser traducida como lo evangelizó. O sea, le presentó el evangelio. Entonces, pastor, está excelente. El evangelio es algo que es una iniciativa de Dios, es algo urgente, es algo que tiene que hacerse con diligencia, es algo que tiene que ser, que no se siente, se entiende, es algo que debe ser explicado. ¿Pero qué yo le explico a la gente? Ah, buena pregunta. Quizás el mejor libro en sus primeros capítulos para nosotros poder entender lo que es el contenido en sí del evangelio es el libro de los romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Greg Gilbert hace una excelente exposición de esos primeros cuatro capítulos relacionados con lo que es el evangelio. No podemos venir e introducir la palabra evangelio en logos para que entonces nos dé unas referencias cruzadas de donde todo lo que aparece, de una manera, a modo de concordancia, para que donde quiera que aparece la palabra evangelio, entonces yo venir y tomarlo como modelo, porque quizás uno de los mensajes evangelísticos más memorables de la historia fue el que dio Pedro en Hechos capítulo 2 y la palabra evangelio como definición no aparece ahí, pero es un gran texto para nosotros entender lo que es el evangelio. Si nosotros nos vamos a ese texto y lo comparamos con los primeros cuatro capítulos del libro del romano, vamos a llegar a la conclusión de que el evangelio tiene cuatro partes y es bien fácil. Dios, hombre, Cristo, hombre. Fácil. Vamos a repetirlo. Dios, no estoy hablando con ustedes. Dios, hombre, Cristo, hombre. Díganlo ustedes solo. Dios, hombre, Cristo, hombre. te lo digo rápidamente. Dios es amor, pero también es justicia. Dios es amor y primera, y Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4, 8, que muchos de ustedes lo cantaban cuando eran niños. Dios es amor. La Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Yo no estaba nacido, lo que pasa es que yo leo mucho. Dios es amor, pero también la palabra de Dios nos dice que Dios es justicia. Y Nahum capítulo 1, versículo 3, dice que Dios es justo y no dará por inocente al culpable. quiere decir que Dios es amor, pero no puedo separar el amor de la justicia de Dios. ¿Y qué es justicia? Darle a cada quien lo que merece. Entonces Dios es amor y Dios es justo. ¿Y cómo es el hombre? ¿Pecador? Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese hombre que es pecador, y como dice Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto es donde Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El hombre es pecador, pero tampoco se puede salvar a sí mismo, porque él puede ser que sea pecador, y que mediante una serie de voltaretas, él puede salvarse, pero no, no puede salvarse a sí mismo. Entonces, ese hombre que está atrapado en una encrucijada, sin esperanza, ese hombre que es pecador, no se puede salvar a sí mismo, no merece la salvación, se enfrenta a un Dios de amor, que quiere salvarlo, pero en su justicia tiene que condenarlo. Tiene esperanza el ser humano, no tiene esperanza. Es más, aunque ese hombre diga, yo me arrepiento, aún así, pero ese pastor que usted está diciendo, sí, yo se lo voy a explicar, no se vaya. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, ¿sí o no? Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿de dónde van a ser vociferados, dice la Escritura? Desde las azoteas. Es para indicarnos todo el conocimiento que tiene Dios. El Salmo 139 nos dice, aún no está mi palabra en mi lengua, ya tú la sabes. Entonces, yo sé que Dios sabe todos mis pecados. Y yo, que soy pecador, digo, yo voy a ser una mejor persona, este soy yo. Y aquí están mis pecados, los pecados que yo cometí. Y digo, bueno, yo voy a ser una mejor persona, yo voy a comenzar a ir a la iglesia, pero ¿qué me separa de Dios que está aquí? Los pecados cometidos. Y yo voy a ir a los cultos de oración. Pero ahí están los pecados cometidos. Es más, yo voy a decir algo más atrevido. Yo me arrepiento de mis pecados. Pero esos pecados están ahí todavía. Yo estoy diciendo, yo me arrepiento. Eso es salvación por obras. Usted dirá, pastor, ¿y entonces? Porque yo me arrepentí de mis pecados. Ustedes no han ido, no han escuchado personas que dicen, este o esta, después que hizo todo lo que hizo, ahora dice que es cristiano. ¿No han escuchado eso? Ajá. Y todo lo que hizo ya, es que tienen razón de pensar así. Porque ¿qué hacemos con los pecados cometidos? ¿Alguien tiene que pagar por eso? Imagínense que yo me robe un millón de dólares y salga por la noticia y ustedes digan, pastor Aníbal, pastor Otos, salió en Univisión ahí que se robó un millón de dólares. ¿Es él? Sí, es él mismo. Dios me libre del robo, no del millón de dólares. Entonces, yo, yo vengo y aparezco y me arrestan a los cinco años, me llevan a la corte y después que se oyen todos los argumentos, el juez me dice, ¿usted tiene algo así? Mire, señor juez, yo admito que me robé el millón de dólares, admito que yo lo gasté en lo que me dio la gana, pero yo le digo que yo estoy muy arrepentido de eso, de que yo no lo vuelvo a hacer jamás y le juro por su salud que yo no lo volveré a hacer. El juez me va a escuchar impresionado y me va a decir, ah, muy bien, váyase. ¿Verdad que sí? Pero yo me estoy arrepintiendo y le estoy haciendo la promesa de que no lo voy a volver a hacer más. ¿Por qué no me deja ir? ¿Por qué me tiene que condenar? ¿Por qué alguien tiene que pagar? Yo tengo que pagar por lo que hice. El arrepentimiento está muy bien para a partir del momento presente hacia el futuro, pero ¿y qué pasó con lo que hicimos? Por eso es que el hombre está en una encrucijada y si nosotros proclamamos en el Evangelio le predicamos a alguien y no le decimos la condición catastrófica y sin esperanza en que se encuentra no estamos haciendo nada. Una señora me dijo, yo nunca me he sentido perdida. Pues entonces usted no es cristiana porque todo el mundo que es un verdadero creyente es un verdadero creyente porque se vio perdido. Yo estaba perdido sin esperanza. Si no estás perdida entonces ¿para qué es Cristo? El hombre no tiene esperanza está enfrentándose a un Dios de amor y justo y él no se puede salvar. Entonces vamos a la tercera parte Cristo para eso vino Cristo para resolver para resolver ese dilema ese tranque ¿y qué hace Cristo con nuestros pecados? Lo toma. ¿Cómo quedamos nosotros? Sin pecado. ¿Y qué dice la Biblia del pecado? Que la paga del pecado es qué. ¿Y qué le pasó a Cristo en la cruz? Murió. ¿Y qué hizo el tercer día? Volvió a resucitar. Y por esa obra de Cristo cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús y eso me lleva a la cuarta parte al hombre de que Cristo cuando estaba muriendo en la cruz me estaba sustituyendo a mí yo soy salvo. Cuando yo veo la cruz de Cristo y digo no, no era Cristo que tenía que estar colgando en esa cruz era yo Señor te pido perdón me arrepiento de mi pecado yo debía estar ahí no tú entonces la gracia del Señor me cubre y me limpia de todo pecado y de toda maldad. El evangelio sin cruz no sirve es paja es mentira es engaño y está llevando mucha gente al infierno ven que Cristo tiene un plan para tu vida ven y recibe a Cristo pero para qué lo voy a recibir para que me siga bendiciendo y prosperando y qué hacemos con la cruz eso parecerá como muy legalista y muy fuerte pero si la gente se quiere ofender con esto que vaya a la sala de quejas y le diga al Señor Señor tú hiciste eso mal eso no es así dice la palabra de Dios que lo evangelizó y se vio la evidencia él se bautizó pero para ser salvo primero hay que verse culpable una persona que no se ve culpable entonces no es salva el evangelio es iniciativa del Señor el evangelio es urgente el evangelio requiere diligencia el evangelio no se siente se entiende el evangelio debe ser explicado y por el resultado que vemos con este etíope el evangelio tiene que ser recibido él lo recibió y siguió su camino gozoso si aquí hay alguien que no había entendido el evangelio aunque no lo ha recibido si usted quiere tener la seguridad de que cuando usted cierre sus ojos en este mundo y lo abra en la eternidad y al abrirlo quiere ver a Cristo usted tiene que arrepentirse de sus pecados pedirle perdón al Señor decirle Señor mira yo sé que tú en la cruz moriste por mí y soy salvo por tu obra en la cruz no por mi labor sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario si esa es su situación y usted ha entendido el evangelio entonces es probable que Dios tenga propósito para su vida porque nadie entiende el evangelio a menos que el Señor se lo haga entender aquí hay pastores hay líderes que le pueden ayudar en eso no se vaya de aquí sin hablar con uno de ellos oremos gracias te damos Padre por tu palabra te agradecemos que nos habla por medio de ella y a pesar de como somos tú tienes misericordia que nosotros como creyentes estemos convencidos de que tenemos que tenemos que proclamar tu evangelio vivirlo y aquellos que han escuchado esta palabra tuya se han movido por tu espíritu y procedan al arrepentimiento en el nombre de Jesús amén 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 Gracias por ver el video.